Hay muchas personas que no tienen la posibilidad económica de hacerse una limpia, un abrecaminos. Bueno, yo te voy a dar un tip súper básico que te va a ayudar a eliminar toda carga energética negativa y abrirte caminos. Vas a agarrar un huevito, de preferencia consíguete un huevo de rancho. Hay ranchos, lugares donde tienen gallinas, criadero de gallinas, y trata de pedirles que te lo vendan, o en el caso que te lo regalen, un huevo. ¿Por qué? Porque está recién salidito el animal y tiene mejor efectividad. No digas que te lo dije. Vas a agarrar un huevo con tu mano derecha y con tu mano izquierda una cabeza de ajos. Vas a pasarla por la parte de la cabeza porque todos los que manejamos la parte espiritual sabemos que en la parte de la cabeza es un punto débil. Siempre por la parte de la cabeza, en forma de cruz, mencionando, retiro todo mal, toda brujería que está en contra de mí, atraigo paz, tranquilidad, bienestar, todo lo que tú quieras alejar y atraer. Lo vas a hacer por la parte de enfrente de la cabeza y lo vas a hacer por la parte de la frente, como te lo mencioné. Repites lo mismo por la parte del pecho, el estómago, que también es el punto importante donde se concentran muchas emociones y energías en cada pierna, en cada rodilla y en la planta de tus pies. Vas a repetir lo mismo. Ok, vas a agarrar el huevito y la cabeza de ajos y lo vas a colocar en una bolsa negra con tres nudos y lo vas a retirar afuera del bote de basura de tu casa. No hay necesidad de quebrar el huevo. Ok, no hay necesidad. Esto lo puedes hacer una vez al mes. Y créeme que sí te vas a sentir el primer día un poquito cansado, cansada, deshuenzado, deshuenzada, pero es el efecto, es el efecto de que te limpió, mi amor. Así que no te preocupes. Si tienes alguna duda o comentario, házmelo saber. Te estaré pasando más tips.